¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Jimmy y aquí estamos, ¿qué quería hacer este vídeo? Pues para avisar a todos los que no lo sepan, pues que gracias a la revista Nintendo vamos a poder conseguir Articuno, Zaptos o Moltres con habilidades ocultas. Y bueno, como estáis viendo aquí en la esquinita de la portada de esta revista, pues nos pone ¡Súper regalo en primicia! Descárgate una ave legendaria para Pokémon XY o Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Si vamos a la parte final de la revista nos saldrá una portada en grande, como estáis viendo que sería esta imagen que nos dicen Las aves legendarias Pokémon te esperan y bueno, aquí nos explica pues lo que tenemos que hacer para poder conseguirlas y nos regalan pues el código secreto, ¿vale? Que este código lo podemos canjear solamente una vez una vez pues por juego, por un juego solo, ¿vale? Y podemos conseguir a una de estas tres aves legendarias con habilidades ocultas, pero solamente una al azar así que es aleatoriamente, os puedo tocar tanto Articuno, Zaptos o Moltres. Las tres no, ¿vale? Solamente es un código para un único juego. Una vez que lo canjeéis ya nos sirve para volverlo a canjear otra vez, ¿vale? Bueno, pues ya teniendo la revista con nuestro código, pues que tenemos que hacer ir a regalo misterioso, le tenemos que decir recibir regalo, vamos a conectarnos y le tenemos que decir recibir mediante código, ¿vale? Vale, ahora vamos a decirle que sí, vamos a conectarnos a internet y vamos a esperar. Vale, ahora vamos a introducir nuestro código. Una vez nuestro código, pues vamos a esperar a que recibamos nuestro regalo, así que está buscando el regalo y vamos a ver cuál nos toca, porque nos puede tocar aleatoriamente tanto Zaptos como Articuno como Moltres y me ha tocado Articuno, como estáis viendo. Bueno, pues es uno de mis favoritos, me gusta también mucho Moltres y Zaptos también me gusta, pero bueno, Articuno es el que más me gusta de los tres y bueno, he tenido suerte y me ha tocado. Así que ya os digo, os puede tocar cualquiera de los tres, es aleatoriamente, ¿vale esto? Y bueno, aquí pone, este Articuno posee una habilidad oculta que te tocará descubrir, añádelo a tu equipo y deja a tus rivales tiritando. Pues bueno, ya tenemos aquí a nuestro querido Articuno, gracias a la revista Nintendo, así que ahora, pues vamos a ir a recibirlo, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en el Cento Pokémon y vamos a hablar con la repartidora Pokémon y nos dice, buenos días, tú debes de ser Mimi, he recibido un regalo misterioso para ti, aquí tienes. Hemos recibido a Articuno. Bueno, aquí lo tenemos y os lo voy a enseñar a ver cómo es, porque no tengo ni idea, la verdad. Vamos a ver a qué nivel está y todo esto. A ver, ah, mira, nivel 70, pues guay, ¿no? Pensaba que estaría al 100 y tal, pero bueno. Tienen los ataques, liofilización, rayo hielo, granizo y reflejo. Tiene la Poké Ball de evento, que es la Gloria Ball, y tiene la habilidad oculta, que sería Manto Niveo, que lo que hace esta habilidad es que sube la evasión durante una tormenta de granizo. Y bueno, el Leo de entrenador se llama Aldora, el número ID, pues es 03116, como estáis viendo. Bueno, supongo que la naturaleza debe ser aleatoriamente, o eso espero, porque como sea alegre, madre mía. La naturaleza creo que será aleatoriamente, me ha salido alegre, que es malísima para Articuno. Pero bueno, ya intentaré a ver, a ver cuándo me sale, pues una mejor. Que ya sabéis que antes, es verdad, que siempre os lo digo para los que no os acordéis, antes de recibir, cuando lleguéis aquí con la repartidora, guardar. Yo no he guardado porque luego ya lo haré, ¿vale? Y así pues ya podré escoger mi Articuno. Pero acordaros eso, de guardar la partida, ¿vale? Antes de hablar con la repartidora, básicamente para que os salga un Articuno, o un Zaptos o un Moltres, pues con la naturaleza que vosotros queráis, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Ya sabéis que podéis recibir tanto Articuno, Zaptos o Moltres, gracias a la revista Nintendo, con un código que os vendrá, ¿vale? Al final de la revista. Y tenéis tiempo para canjear este código hasta el día 30 de septiembre, ¿vale? Y nada más, espero eso, que podáis conseguir a uno de estos tres aves legendarias, con habilidades ocultas. Ya sabéis que os puede tocar tanto Articuno, Zaptos o Moltres, es aleatoriamente. Y nada más, es comprando esta revista Nintendo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!